Me anduve buscando y no me encontré Epoca de lobo, se vería mejor Cuando te llevaste todas las estrellas Yo me desperté llorando este blues Me debí el sol a falta de luna Sintiendo dolor no tenía tu cintura Más clora no vuelvas que voy a morir Cantando blues, sangrando blues Hey! 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 Bebí el sol, a falta de luna, sintiendo dolor, no tenía tu cintura. Mas no da no vuelvas, que voy a morir, cantando blues, sagrando blues. Gracias por ver el video.